En la vida existen momentos muy especiales, cargados de esfuerzo pero también de amor. Momentos de disciplina y de preparación. Momentos de dificultad para aprender de ellos y superarlos. Momentos de amistad y cariño. Porque la vida pasa, pero con Colnatur lo único que contarás serán los momentos de felicidad. Colnatur Complex, verte y sentirte bien.